El proyecto un poco era la continuación de lo que habíamos dicho el año pasado en Casa de la Cultura junto a Proyecto Lagunas, bueno convocamos a diferentes fotógrafas, en este caso también de la ciudad de Pehuajó y en realidad lo que estuvo re bueno fue todo el proceso previo que fue ir como componiendo a través de imágenes ir dialogando un poco desde la música, desde la imagen para generar pequeños momentos donde uno se encuentra con diferentes imágenes por lo general de estas latitudes, de estos paisajes con música original y una de las cosas que hicimos es que combinamos dos proyectos el mío, este Oso Marti, que es un proyecto que hace música instrumental para, en este caso audiovisuales y todo lo que tiene que ver con la fotografía, con el cine y el proyecto de Luz Magio que son sus canciones y en esta oportunidad pudimos integrar un poco esos dos universos con las imágenes de las fotógrafas y las intervenciones que hacían, en este caso Maxi y Ferreira en el armado de los videos de lo que iba sucediendo en la pantalla ¿Y cómo fue ese proceso de creación? ¿Partiendo de imágenes? ¿Teniendo que combinar lo tuyo con lo de Luz? Lo de Luz es algo que ya viene como con una identidad muy firme que son sus canciones, sus letras y eso convive, siempre convive bien con, sobre todo con, en este caso las imágenes de mujeres porque las temáticas son bastante similares y en el caso de Oso Marti que es, yo también hago canciones pero en este caso vengo haciendo cosas instrumentales a mí lo uso también como un motor para componer, a veces necesito como estar produciendo cosas y todos estos procesos de empezar a hacer algo para presentarlo, como en este caso en estas dos oportunidades nada, es un motor para empezar a pensar cómo empiezo con una melodía, con una textura entonces un poco las imágenes me disparan un poco esas músicas y después empezamos a contagiar un poco ese estímulo, la música contagia imágenes y estuvo re bueno porque fuimos haciendo un diálogo que llegó a su conclusión en estos recitales y es un proyecto que continúa, nosotros un poco empezamos a hablar de capítulos como que hubo un capítulo donde había lagunas, otro capítulo que se llama Bruma y es una cosa que está buenísima porque nada, tenemos también intenciones de hacerlo en La Plata donde nosotros estamos radicados y en otros lugares, en Capital ahora lo vamos a hacer en septiembre y un poco es eso, vamos dialogando con gente que está en el mundo audiovisual estar en estas cosas más colectivas, eso, genera cosas que están buenas y que son súper necesarias para continuar con lo creativo, con diferentes proyectos que se van como desprendiendo de otros ¿Cómo fue la respuesta del público? No, re buena, la verdad que está buenísimo, las canciones de Luz, bueno, tienen las letras y se conectan ahí, uno escucha esas historias y ella va cantando con, es un formato más acústico con guitarra, yo la acompaño con piano, es como un formato acústico el que estamos trabajando en esta oportunidad y eso es un momento diferente a lo que viene después que es lo otro es una cuestión más de experimentación, hay momentos de improvisación y esa parte es bastante también novedosa porque un poco lo que notamos es que priorizamos que la imagen esté en primer lugar y que la gente un poco se deje llevar por esa sensación de imágenes y música instrumental como sucede con el cine o con cualquier experiencia así audiovisual y en este caso la verdad que está bueno porque es muy bueno lo que pasa después, lo que empiezan, el ida y vuelta que tenés después de tocar que dicen, nada, me sucedió esto, me gustó este tema, me dejó arriba, nada, las devoluciones son muy buenas, así que en ese sentido está re bueno porque te vas como con mucha eso, como con un muestreo de que es lo que pasa realmente con algo como este proyecto que es un poquito más amplio y que no tiene todavía un fin, está andando.